Rutina de belleza, de relajación e hidratación para las mañanas Mi primer paso es lamarme la cara con agua fría Luego paso a ponerme en una crema hidratante para los ojos Para esa área donde siempre, siempre se nota mi cansancio La coloco en mis dedos y voy poniéndola en forma circular alrededor de todo mi ojo En la parte inferior y en la parte superior Doy palmaditas hasta sentir que la crema ha penetrado profundamente Luego con un spray de agua termal para hidratación Lo rocio en toda mi cara Voy dando palmaditas para que el spray fije bien Esto me ayuda a sentirme más fresca y que mi piel se relaje muchísimo más También ayuda a deshinchar esta cara que está un poco hinchada Porque saben que en las mañanas estamos hinchados del dormir Con una crema, la de mi gusto, de hidratación Coloco en las palmas de mi mano y empiezo a hidratar toda mi cara Uso una crema que es de hidratación y de prevención de las arrudas, claro La voy poniendo en toda mi cara y cuello Siempre es importante no olvidar el cuello Mi último paso es el más importante Voy poniendo en las cuatro partes de mi cara Para no olvidar cubrir ninguna área de ella Y es el filtro solar Lo voy poniendo en toda mi cara Sin olvidar ningún área Debajo de mis ojos, en mi cuello Y listo Mi rutina de belleza, de hidratación y relajación está lista Así me siento mucho más relajada y fresca Los días que no quiero ponerme nada de maquillaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!